Saila Durkhal reaparece tras del accidente que le hizo perder parte de su dedo, recuperando mi sonrisa. La cantante se ha dirigido a los seguidores de su cuenta de Instagram para agradecerles el apoyo que le han brindado estos días tan complicados. Por fin ha dado señales de vida. Saila Durkhal había estado desaparecida desde que anunció que había perdido parte de su dedo índice derecho después de haber sufrido un traumático accidente. No estoy pasando por el mejor momento, decía entonces una desanimada cantante, pero ahora ha regresado a las redes sociales con un estado anímico mucho más prometedor. Con una sonrisa de oreja a oreja, la cantante se ha dirigido a todos los que estos días se han estado preocupando por ella para darles las gracias de corazón. Quiero agradecer a todos los que habéis estado pendientes de mi salud, todas vuestras muestras de cariño y mensajes de estos días, escribía Durkhal junto a una foto en la que aparece con la mano escayolada. Según su propio comunicado, la artista va levantando cabeza poco a poco y está recuperando su sonrisa y alegría gracias al cariño y apoyo de todos sus seguidores, que estaban muy preocupados debido al hermetismo con el que tanto Durkhal como su familia estaban llevando la situación. En cualquier caso, siguen sin conocerse las circunstancias exactas que la llevaron a sufrir este aparatoso accidente, aunque sus seres queridos insisten en que saldrá a hablar cuando esté más recuperada. Su hermana, el mayor apoyo de Durkhal. Al parecer, la cantante se refugió bajo los brazos de Carmen Morales y gracias a ella encontró las fuerzas necesarias para seguir adelante. Según reveló Antonio Morales, el otro hermano de Durkhal. La artista ya se habría puesto en manos de un médico para ser tratada y ambos estarían contemplando algunas posibilidades para realizar una intervención quirúrgica que le permitiera recuperar tanto la funcionalidad como el aspecto que tenían su mano antes de que ocurriera el trágico suceso.